Estaba tan triste y solo pensando en mi habitación Pero pronto cambió mi vida porque el Señor me iluminó Porque el Señor es mi pastor y nada me falta Porque eres la gloria, eres mi salvador Y todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece Conviértete hermano en un nuevo ser Dejando el mal en el pasado y haciendo el bien Porque el que cree en Cristo nueva criatura es Bienaventurado el misericordioso porque él alcanzará Alcanzará misericordia y Jesús lo salvará Porque la misericordia sobre el juicio triunfará Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará Porque eres la gloria, eres mi salvador Y todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará Porque eres la gloria, eres mi salvador Y todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece Amén, 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 aleluya Amén, amén, aleluya Amén, 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 amén Gracias.